Música Concejales al tropezón, Río Grande sin agua, constataron deuda millonaria del municipio con empresa. Los problemas que tenemos de agua en nuestra ciudad yo se lo atribuyo en un 100% a la desidia y a la falta de capacidad de gestión que tiene la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del municipio de Río Grande en la figura del señor Jorge Coldor. Y digo esto porque estas obras tan importantes para nuestra ciudad como son las plantas modulares que eran para respaldar la obra que se está haciendo grande del tropezón, la nueva planta, coeducto margen sur y dos cisternas, se están cobrando de deudas que tenía la provincia con los municipios y se están cobrando mediante estas obras. Y lo único que tenían que hacer el municipio de Río Grande son papeles, hacer las certificaciones de las etapas de las obras en tiempo y forma y como son obras muy antiguas hay leyes nacionales y decretos nacionales que respaldan las redeterminaciones de los precios por las demoras en los pagos. Esto no se ha hecho, hay mucha demora en los cobros de las certificaciones, de hecho la misma gente de la empresa que pudimos hablar ayer nos manifestaba que han cobrado recién ahora un certificado del año 2013 y no han cobrado todavía las redeterminaciones. ¿Esto qué significa? Que no están funcionando las plantas modulares para darnos más agua en estos tiempos que nos están más de un año cortando el agua y que se vea en una importante demora, por supuesto, la nueva planta potabilizadora, porque si yo, por supuesto, la empresa no cobra, poco puede hacer frente a los gastos y a la inversión que necesita hacer la empresa para terminar la obra.